hola hola mi nombre es alexander y estas escaleras que estoy colocando justo ahora son para bajar porque por desgracia el ascensor sólo funciona para subir y lo digo ascensor no porque vaya a ser algo muy técnico muy muy elaborado que digamos que chucha que bonito no es algo que descubrí mientras estaba haciendo la segunda parte de los 100 días de soy worldcraft esto sinceramente para mí es algo no sé cada vez que voy jugando descubro cosas nuevas como el vídeo anterior que les postre cómo sobrevivir a un millón de bloques de altura y caes como si nada gracias a las físicas que tiene el juego con los bloques y no sé ahora esto que está muy loco no sé en qué momento cuando la corriente de agua va cayendo puedo utilizar eso para poder subir quiero que vean la facilidad que hay para poder subir desde la última capa que es la capa esa roca madre como tipo bedrock hasta cualquier lugar o punto o altura que quisieras tener como quien dice el ascensor y yo la verdad cada vez que juego me impresionan las cosas que voy descubriendo y sólo nada más empezar esto solo te va a explicar cómo es sólo hay que poner una cubeta en la parte de que vas a hacer el ascensor nada más te voy a dar más o menos aguantar mientras vemos esta hora de arte mira eso papá ves a la velocidad que está subiendo la cantidad de bloques que te costó bajar por derecho de otro nivel yo me acuerdo que estaba aquí y iba estaba bajando para minar y se me cae el pico por error a lo que cae veo que por el agua por el agua sube como como flash como una bala y intuitivamente uno hace lo mismo me también me metí y cuando veo flash subí no recuerdo muy bien si tenía mantenido el aplastado el espacio que es para saltar pero no sé igual esto igual sirve me entiendes cualquier situación en la que quiera subir rápido va a estar buenísima la verdad y creo que si sólo hubiera un espacio de bloque o sea un 1 por 50 imagino que debe ser fácil de subir la cantidad de bloques quiere subir sin ahogarte no sé pero igual yo le hice de tres por si acaso me voy a ahogar o alguna cosa por ahí y le puse escaleras porque en caso de que falle el ascensor o alguna cosa por aunque dudo que falle no puedan mantener vivo todavía un rato por aquí porque es hora de vivir pero igual banda ya con esto siento que lo he enseñado casi todo siento ahí creo que hay un chingo de cosas más que no hemos experimentado que no hemos visto por lo que este juego no es tan reconocido ni tan jugado como lo es minecraft ya que me creo que sabe todo de memoria tantas cosas que se han descubierto yo creo que aquí mismo aquí también en silvograf ha de ver un chingo de cosas solo que uno no se toma el tiempo de jugarlo como debe de ser pero bueno yo solo espero que este vídeo este tutorial haya sido de tu grado espero que te te entretenga la forma en la que hago los vídeos si es así pues te invito a suscribirte que te unes a nuestro canal de disco y te dejo mi twitch también todo está en mi descripción y en el comentario fijado yo la verdad me despido el poco tiempo que tengo para hacer estos vídeos mal editados mal hechos pero ahí están presentes para ustedes y bueno esto es un vídeo que durará creo que cuatro minutos no más cuatro o tres minutos no hace rico pero bueno espero el vídeo que te haya servido nos vemos en un próximo vídeo tutorial bye bye